... ... ... ... ... Dale, dale. ¿Viste que mamá fue al médico que andaba enferma? Sí. Mamá tiene una hermanita. Mamá está embarazada. No sé, una hermanita o una hermanita. No sabemos. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Por qué querés? ¿Ves eso a mellizo? Creo que por eso no me mando. Ay, no me grabé. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta, Ro? Sí. Mamá. ¿Qué? ¿Qué pide a cuando me va? Nadie. Mamá lo va a cuidar. No, mamá lo va a cuidar. ¿Vos? ¿Tú me vas a ayudar? Sí. ¿Tú sí? Sí. Mamá, ¿dónde es a papá? ¿Qué quiere? ¿Un nene o una nena? Sí. Bajo la pelota. ¿Dónde está? Ay, tiene como una cuna. ¿Y la cuna? ¿Dónde está la cuna? La que estuvimos viendo en Plenty. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos viendo en Plenty? ¿Y la cuna B? ¿Y la cuna B? Dios mío, ¿cómo? ¿Qué reacción? ¿Se fue llorando de emociones? Se fue limpia. ¿Viste que se iba a poner contento? Yo tenía razón. ¿Viste? Tenías razón. Tenías razón. Hace un montón que viene diciendo él. Él me decía, mi mamá me parece que está embarazada porque vomita. Yo le dije, mamá está en un médico. ¿Viste? ¿Está con vos? ¿Está enferma? ¿Le vas a cuidar mucho? No sé. Así me lo dijo. ¿Le vas a enseñar todas las artes de Toy Kono? Claro, vos vas a ser maestro. ¿Y que no hay una mujer negra de 64? Él ya va a ser cinturón azul, qué sé yo. Y cuando ella vaya, va a ser un capo. ¿Es cierto? ¿Vos sos blanca? Papi, papi. Papi. ¿Pues yo te pongo con ustedes a...? No se puede. No se puede. ¿Viste? Cuando te tengo que abrir la panza. ¿Recordás? Sí, va. Sí, va. ¿Puedes abrirla con el cuchillo o no? Ah, vos. Pa, ¿pongo con ustedes? Que vos van acompañando en todo. Vamos a rezarle a Dios. ¿Puede venir, abuela? Sí. ¿Puedes venir? ¿Cuántos meses tiene? Porque... ¿Viste que le abren la panza para el cuchillo? Ah, sí. Pero falta mucho. ¿Quieres venir? Cuatro meses. ¿Qué? El mío tiene que quedar dos meses. Cuatro meses, dos meses más. Ahú. Ahú. Tienes que esperar. Tienes que esperar en la silla, mamá. Ahú. Ahú. ¿Vos qué sabés? ¿Qué va a hacer? Ven ahora. Pero no sabés qué es. ¿Vos sabés el tamaño que tiene ahora? ¡Mamá! 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 Un centímetro y medio. Un poroto. Un poroto es así. Un poroto es así. Sí, así. Es el tamaño que tiene ahora. Mirá Agustín. Acá está. Mirá. Ahí se ve. Dame, dame, dame. Dame. A ver la hoja. Esperá. ¡Uy! ¡Porotito! Ahí. ¿Lo ven de la otra imagen? No, de esa sola. ¿Qué pasa? ¿No te quedes acá? El útero. ¿Es un túnel? Casi uno. Casi me puso a llevar como un. Pasó un túnel. La verdad es que me sorprendió la última. Má, pasé como un túnel que me da caer más de una madera que es como todo virtual y ahí se cayó. Hoy viste cuando estamos... Se cayó adentro. Recuerda que estamos en medio de hora antes que llegaran y yo le dije mamá, ya estás veniendo. Mamá te quiere decir algo. Hace rato te quiere ver, mamá. Escuchame, mamá. El que vos también quería una hermanita. ¡Cállense! ¿Qué es esto? Que yo le dije, viste antes que ustedes llevaron, yo le dije a Agustín que vos le tenías que contar algo, viste. Y él dijo, yo ya sé lo que me va a decir. ¿Qué te va a decir? Que yo sé que va a tener un bebé. Y él dijo, no, mamá no fue esto, lo otro. Se lo metió en historia, acá lo fue. O no, que te dijo Agustín que era mentira. Antes que llevaron. Él dijo que era mentira. Se llamó. Se dijo que era mentira. Bueno, comé, comé ese aguchito. Hoy es 7 de abril y se confirmó, bueno, el embarazo. Bueno, en primera instancia parecía que no estaba embarazado, que lo había abortado, que el saco estaba vacío. No, estaba embarazada. Y bueno, vamos a rezarle a Dios, a Jesús, a todos los santos, a Virgen María, que el embarazo sea bien. Que Sandra no tenga un embarazo desgoso y que nazca bien. Y vos, collacita o collacito, estás viendo este video. Sos testigo de este momento en el cual tu hermanito Agustín se enteró de que vos estás en la pancita de mamá. Vamos a ver qué nombre te vamos a poner. Que Dios te bendiga en la panza de mamá. Y que vengas con un pan bajo el brazo. Nada más. Que seas sano, sana. Y que querés caminar por la bendición de Dios. Nada más. Un besito. Chao. Para mí, sos nena. Y para mí es varón, ojalá que sea varón. Para vos. Mentira, dijo que era un varón. La yaya, la yaya dijo que era un varón. Espera, espera. Para mí tengo la duda. Para mí es varón. Pero capaz que es una chancleta. No sé. Mami, ¿cuántos bebés son? Un chancleta. Oh, la nena, ¿qué querés? Son cinco. Aparece uno nada más, ¿no es cierto? Por ahora hay un embrión. Un embrión, piensas un mellizo. No, no, no. Bueno, lo único que importa es que sea hincha de River. Nada más, lo único que pido. Hincha de River. No me vengás con la boludez de San Lorenzo, Racing de Boca, todo eso. Se pudre todo. Ahí sí va a haber mucho, mucho quilombo. Y no te voy a saludar más por una década. Nada, un beso. Papi, espera, todavía no va volando. ¿Qué es eso? Pueden ser dos o si no pueden ser como juntos. Ah, va a ser una sola. Y pueden ser dos o si no juntos. Mucha de River. Agustín te va a enseñar taekwondo porque él va a ser un maestro ya. ¡Ay! Eso es horrible. Bueno, un beso. Un beso. Chau. ¿Estás despiriendo? Chau. Ah, no, no, tengo que ponerla en... Menú, a ver... Yo no sé, yo no entiendo un pito. Chau. 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 Chau.